¿Qué es la producción de alimentos balanceados? 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 Colombia es un país muy importante, la región también para nosotros lo es, como Ecuador y Perú, en cada uno de sus segmentos industriales. No siendo más, les agradezco este espacio, la confianza que han desobcidado a nuestros clientes en la región, acompañando el crecimiento y acompañando a cada uno de sus procesos productivos. Entonces me despido y espero poderles servir en los futuros proyectos que ustedes requieren. Gracias por ver el video.